¡Suscríbete! Macías por un lado, Negrín por el otro Porque la verdad es que los dos se trenzaron en un tremendo duelo Mira este auto, extraordinario en el tiro Cuando Aguilar quiso hacer triplete ese batazo En el tiro le gasté un de relevo Y luego iba a aparecer ya la novena entrada Donde a Campustón le abrían con este imparable al central Y los leones iban a fabricar tres in Sí, aquí está Jiménez abriendo el inning Después este batazo que trata de Villarreal de cortar No lo consigue, se va la pelota hasta el fondo del jardín Ahí se colocan corredores en segunda y en tercera Bien este elevado al jardín derecho En donde aparece Alexei Bell, el nuevo jugador de los Tigres Mete este tiro porque Jiménez vence con esta barrida de cabeza Para poner el 2 a 0, abrir la brecha Y poner prácticamente en la congeladora el partido Aunque luego todavía vendrían dos carreras más Con este batazo Lugo estaba llegando a la registradora No llegó Gastelum y bueno pues cómodamente Llegaron dos carreras más a la gol Y aquí justamente el último out con el relevo de Francisco Rodríguez Para que los leones saquen dos blanqueados del Beto Ávila Y dividan esta serie ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.